El IBEX 35 recupera los 9.500 puntos tras subir en esta sesión un 0,3%. Dos valores han sido los principales protagonistas de esta sesión. Por un lado, BBVA, que ha anunciado que Carlos Torres, hasta ahora consejero delegado, sustituirá a Francisco González como presidente ejecutivo desde el próximo 31 de diciembre. Sus acciones han caído un 0,4% en esta sesión. El otro gran protagonista, Banco Santander, sus acciones suben un 0,2% después de que ayer se anunciase el nombramiento de Andrea Orcel como nuevo consejero delegado y la sustitución de José Antonio Álvarez, quien ahora será vicepresidente. En cuanto a los mejores valores de la jornada, ha destacado Indra, que sube casi un 3%, seguido de Acciona, que ha subido más de un 2%, y Telefónica, que sube un 1,6%. En cambio, en los peores, destaca Bankia, con una caída de más del 2%, que le ha seguido a ArcelorMittal, que se deja un 1,5%, junto con Sabadell y CaixaBank, los dos con caídas cercanas al 1%. El mercado sigue ahora muy pendiente de Estados Unidos, donde la Reserva Federal se reúne esta tarde y se espera que haya una nueva subida de los tipos de interés. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Gracias. 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 Gracias.